No hay cosas que no se ve el cuadro. La obra de la quebrada a Morarca está paralizada, no suspendida. Como dijo el alcalde Carlos Pico, para el caso es lo mismo, ya que los obreros no cobran hace algún tiempo, y de eso tampoco hay respuesta convincente para ellos, que tienen familias que mantener. Los problemas abundan en Morales. El alcalde no tiene manejo, ni sabe cómo solucionarlos. Sin embargo, una comisión viajará a Lima para verificar la prueba hidráulica de esos tubos que no soportan ni garúa. Pero eso a los niños de Atumpampa no les importa, porque igual todas las tardes, mismo esto es guerra, juegan con los grandes tubos que se encuentran en la interperie. Si algo bueno hay que sacar de las obras de Pilco, es que brinda diversión a los más pequeños. ¡Suscríbete al canal!